Bueno, hoy el círculo mágico de Dori se ha trasladado hasta Zara de los Atunes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Ayer sale del armario, bueno, ya lo sabéis todos, la sevillana. María del Monte. María del Monte. María del Monte sale ayer del armario y de repente me dan información que hoy aquí en Zara de los Atunes es el primer año que se va a celebrar el orgullo de la sierra de Cádiz, el orgullo de Cádiz, el orgullo de todos los pueblos de la costa y hoy estamos en Zara de los Atunes con el alcalde Agustín Conejo. Agustín, ¿de qué es la idea de iniciar ya aquí, que supongo que todos los años se va a hacer, este orgullo en Zara de los Atunes? Pues mira, la iniciativa parte de Fran, de Miguel, de Adrián, de una serie de comerciantes de aquí del pueblo que desde hace bastante tiempo tenían esa intención de celebrar aquí el orgullo en Zara. Nos lo propusieron para colaborar y evidentemente nos parece una idea estupenda, es algo que se debe de visibilizar y bueno, pues aquí estamos apoyándonos en lo que necesiten. Perfecto. Nos vamos ahora con Agustín. Agustín. Francisco. Ay, Francisco, yo ya hago, Agustín no está por ahí. Bueno, es que yo cambio los nombres. ¿Qué más da? Es un nombre también de santo, ¿no? Entonces me has dicho... Francisco. Francisco. Pero te llaman Fran. Me llaman Fran. Claro, yo me he dado cuenta de esto. Bueno, pues estamos con Francisco. Fran, Fran, tú también organizas esto, dime. Pues la idea surgió en una reunión que tuvimos en uno de los establecimientos de los organizadores. Decidimos emprender una serie de actividades, entre las que queríamos que hubiera tanto actividades informativas como actividades más animadas, como en el caso de un desfile que tenemos el martes 28. Y entonces la programación entre los cuatro organizadores pues la complementamos con varias cosas, ¿no? Una de ellas era una sala informativa impartida por Zuzana, la presidenta de la Asociación RL Gay, que creíamos que era conveniente que nos enteráramos un poquito de estos temas que vamos a tratar ahora, porque siempre relacionan el mundo gay con las fiestas, con el desparramen, con la locura. Y, por ejemplo, en mi caso, hasta que yo no me junté con lo que es el que es ahora mi estuado del marido, pues no sabía bien lo que era una enfermedad de transmisión sexual. Me tuve que empezar a tener relaciones con EPA, es decirme, oye, ¿tú te has hecho alguna vez unas pruebas de transmisión sexual? Y yo le dije, ¿eso qué es? Era totalmente para mí una cosa nueva. Entonces yo quiero que estas generaciones nuevas que están saliendo, que se enteren del tipo de riesgo que hay a la hora de relacionarse con personas y que siempre vení hoy y por lo menos se informen de lo que hay, porque en mi caso yo no lo sabía. Tuve suerte de no correr riesgo de nada. Pero quita que a lo mejor por A su por B hubiera tenido mala suerte o hubiera exponer más un riesgo de este tipo. Fenomenal. Entonces esto quiere decir que todos los años, esto ve increscendo, quiere decir que todos los años aquí vamos a celebrar en Zara de los Saturnes A mí me gustaría. El orgullo. A mí me gustaría y además... El orgullo en la costa, que hay otros pueblos que también lo hacen. Desde el primer momento que esto lo comentamos... O John Chipiona, que he estado dando el pregón y tal, que hacen una especie de orgullo también, pero luego no sé por qué en octubre también hacen una fiesta. Bueno, pues ahora sí que pasamos con Susana. ¡Ay, Susana, cariño! Yo hubiera hecho hasta una entrevista por Sky. Sí. Así es. Sí, porque era en plena pandemia. Y bueno, estamos aquí porque Susana también tuvo un evento también con José de Cuerpo Peliférico. Yo también pertenezco a Cuerpo Peliférico. Estamos aquí porque tú nos dijiste que esto se celebraba aquí. Y digo yo, yo me voy para allá, si es un pueblo que empieza, hay que estar con las manos. Porque hay una cosa que está clara. Si estamos en las redes sociales parece que existimos. Si no, parece que no existimos. Y el Círculo Mágico de Dori, y sobre todo, Cuerpo Peliférico, tenía que estar bien presente. Ha venido con nosotros en Dica, ha venido también su presidente José, y estoy yo aquí, también que soy de Cuerpo Peliférico. Dori Salta. Ah, bueno, y tengo que decir que el cámara del que nos está grabando, que es mi marido, ese también está presente, así que está muy presente el Cuerpo Peliférico. Yo siempre digo, en el Círculo Mágico de Dori, somos también la voz del Cuerpo Peliférico. Cosas que se hagan sobre el movimiento LGTBIQ plus A, que lo he mirado del A, porque yo ya me acuerdo lo que a nena, pues sí, sí, que tendrá su sentido. No, pero no tengo que decirlo. Ah, claro. Tenemos que estar presentes más que nunca. Más que nunca porque estamos pasando un momento con esto LGTBIQ, que las leyes las quieren quitar del colectivo LGTBIQ plus, y más ahora la A, que también quieren quitar la ley trans. Yo como mujer transgénero, ¿cómo van a quitarme la ley trans, por favor? Además, las mujeres trans tenemos doble, ¿cómo se llama? Nos atacan por algunos lados. Doble discriminación. Doble discriminación. Y no me ha que tener una cosa que me apunte, porque se me va la olla. Bien, doble discriminación. ¿Por qué? Como mujer, imagínate que cada día en los periódicos aparecen las mujeres asesinadas, mujeres maltratadas. Entonces solo tenemos las mujeres también transgénero y encima también transfobia. Yo que me vuelvo loca. Bueno, Susana, hoy nos vas a hablar de qué, de lo que es. Pues vengo a hablar un poco en general de la diversidad asesogenérica y del colectivo LGTBIQ. Fran en su momento me dio algunas indicaciones de algún tema que quería, pero bueno, ahora si me permite él también lo explicaremos. Digamos, la nomenclatura dentro del colectivo va a cambiar, no tiene sus matices. Y la propuesta inicial, ¿te acuerdas? Digo, Fran, como pongamos ese nombre, nos van a reventar la actividad y no la vamos a poder ni celebrar. Y ahora la explicaremos. Pero sobre todo la intención es eso, hablar de la diversidad y no del colectivo LGTBIQ4+. Solo, porque la diversidad es todas las personas. Entran también los heteros y todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con la A? La A son de las personas asexuales. Entonces, otra identidad que se va... Ya hemos puesto lo de la plus, porque yo lo digo muchas veces, como si sigamos poniendo letras nos vamos a quedar sin abecedarios y se nos va. Y se nos está complicando. Lo que pasa que es verdad, yo creo que hay veces que cuando hay identidades que les ha costado mucho un poco visibilizarse, pues al principio reclaman su espacio, ¿no? Para ser visible y de ahí hay veces que ya por la A tenía que estar, ¿no? Yo creo que con la A y la P, que se ha cortado por ahora ahí, ya le han puesto ese más. Espero que por ahora ese palabra, como yo le llamo, se quede ahí. Es que cuesta, yo ya porque me lo vamos practicando, pero al principio... Claro, ¿qué mundo la vi digo hoy? Pero lo más largo es, yo conozco grupos y plataformas de Latinoamérica que tienen hasta el DG, LGTB, TTI... Ay, 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 por Dios, no me lo colocan. Yo ya me parecía... A mí me parecía que LGTBI, Q, LGTBI y luego ya Q, y más plus, digo, bueno, pues ya quise, pero cuando ya veo la A también, porque yo creo que LGTBI, LGTBI, ahí en esa letra está incluido los bisexuales, las de los transexuales, los gays, las que piaban, sí, pero bueno, que hay que respetar y venga, aquí lo que hay que reivindicar. Pues te dejo con tu charla. Muchas gracias. Vamos a escucharte muy bien. La cámara te está grabando y estaré encantada de volverte a ver. Igualmente. Ahora el programa es devolverte a ver. Sí, porque con esta pandemia no hemos tenido. Sí, es verdad, verdad. Pues ahora no tenemos que, tenemos que estar ahí antes del cañón, ¿vale? Vale, perfecto. Como en China de Aragón, de aquí no pasarán, de aquí no pasarán. Muchas gracias, gracias a vosotros, gracias. Y seguimos. Bueno, pues, pues como decía la, si me permite, Fran, lo quería comentar porque lo estaba hablando antes con el compañero. Todo surge porque, mira que...